Hola gente, son las 4 de la mañana y empieza la aventura. Me voy a ir para Sevilla para ver el último partido del Barça. Así que nada, me voy para el aeropuerto. Y ahora os explico todo. Y like, suscribiros, vamos. Buenos días gente, son las 5 de la mañana, ya estoy en el aeropuerto. Aquí no hay Colacao, hay Nesquik, así que bueno. Así que nada, para despertar un poco. Nada, os explico un poco mi planning, ¿vale? Yo tengo el vuelo a las 6 y media de la mañana y mis padres y mi hermano ya han salido. Bueno, llevan una hora y algo de viaje, porque ellos van en coche. Y tienen como 7 horas o así hasta Sevilla. Así que nada, tengo muchas ganas de ir, la verdad. Despedida de Xavi, no sé si de los Joao, no sé si de Araujo, que igual se va. No sé, creo que vamos a estar allí solos, literal, porque no sé si irán más ocios. Buenos días chicos, desde Sevilla, son las 8 y media de la mañana o así. Me he bajado del bus antes de tiempo. La otra vez me bajé en la Torre del Oro, pero he tomado la decisión de que voy a venir al Pijuán. Estoy aquí al lado y voy a grabar cosas, porque a mis padres y a mi hermano les quedan 2 horas hasta llegar. Así que nada, ahora soy el Pijuán. Hace 6 años que no vengo y tenía muchas ganas de venir por escuchar el himno, sobre todo. Uy, ya voy al Pijuán. Decirle a alguien que venga antes que yo, que ni los que abren las puertas han venido todavía. Son las 8.40 de la mañana. Y ya estoy por aquí, voy a grabar unas cosas, mirad que bonito. Y a esperar a que vengan mis padres. Que recuerde hasta la última vez, aquí, con Messi y Suárez, que fuerte. Y ahora le pondré ya la camiseta del Barça y veis el outfit. De momento voy así. Ya he grabado todo lo que tenía que grabar. Estoy aquí editando cositas con el móvil. Son las 9 y cuarto. Y nada, me voy a quedar aquí. El centro comercial que está aquí al lado del campo. Abren las tiendas a las 12. Pero bueno, nada. Me voy a quedar por aquí, está súper tranquilo. Tengo música de fondo. Solo escucho a los pájaros. Y nada, os aviso ahora cuando lleguen mis padres. Y ahora os hago el outfit check. Me he puesto esto para no llevarlo en la mano. Un pantalón azul. Y mis tan rositas. Así que nada, vamos a esperar un poco más. Son las 10.42 y a mi familia le queda como 15 minutos ya por llegar. He editado ya todo. He estado sentada ya afuera en unas escaleras delante del campo. Y tu amiga, la más inteligente, pensaba que el centro comercial estaba cerrado. Pero claro, los restaurantes están abiertos. Y hay un Manolo Bakes con lo que lo amo yo. O sea que ahora me pienso comer esto. Porque no he comido nada desde las 4 de la mañana. Mirad qué pinta, por favor. Ya son las 11 y ya tenemos por aquí. Ya estamos aquí. Último partido de la temporada. A ver si ganamos y sobre todo la despedida de Xavi. Mirad, estamos en la giraula aquí en Sevilla. Y por la zona del centro hay muchísima gente. Pero mucho, mucho. Mira, solo son las 12. Y empieza ya a hacer mucho calor. Vamos a comer aquí, que me lo han recomendado. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Estamos aquí en el apartamento. Está justo al lado del Pijuan. Dos calles, súper bien. Así hemos dejado coches padres y ya estamos tranquilos. Y nada, hemos venido al apartamento a las 3. Hemos comido en un sitio super guay, en el centro. Que ya os he dejado antes el vídeo. Y poco más, nos hemos dormido así hasta porque... Ellos han tenido 7 horas de coche y han dormido nada. 2 horas, 3. Y yo también. Y nada, me voy ya para el campo. Son las 6 y media. Así que nada, tenemos 4 minutos andando. Así que ahora os grabo por allí. Tengo unas ganas de que suene lindo. Os lo juro, os lo juro en serio. El outfit de hoy. Voy a hacer el tatuaje este. Que os lo enseñé en Victoria. Eso, eso, eso. Y Messi? Se llama Messi? Messi y ahora el Camp Nou? Gente, viene el autobús del Barça, mirad. Vamos a enseñar la camiseta con Xavi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos, Barça! ¡Chavi, te queremos! ¡Grande, Chavi! ¡Grande! 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 ¡ynı! La entrada visitante! Juan, quedan 10 minutos para que empiece el partido y hay movida aquí porque la gente del Sevilla no va a entrar por protestas y también ha habido polémica por las competencias del Barça, no dejó entrar a nadie que nos vaya a la clave y su grande así que nada, listo Vigoro, ¿porra para hoy? Saludos, eh... 0-1 0-2 0-2 y nada gente, mirad, tenemos aquí la camiseta que se llama este vídeo de Xavi no se ha visto antes en el autobús, ahora va a escuchar casi que oro, eh, de verdad ahí nosotros así, haciéndolo así, y guau, es increíble y nada, mirad que bonito el campo la otra vez que vine estuve aquí, por aquí y mis padres están por aquí delante, debajo de la... lo van a ver increíble y vamos a ver si se escucha el himno, porque claro, la gente de Sevilla la mayoría no va a entrar por protestos hasta el minuto 10 pero yo quiero escuchar el himno Capela, por favor si ¡Bien! Gente, suena el himno de Sevilla, de los mejores himnas que hay en el fútbol Bien, no te olvides Ya viene Mallona Y así te escucha los gritos Mira, Xavi, Xavi. Vamos, empezó el partido. Vamos, perdí. ¡Vamos, Pedri! ¡Chau! ¡Chuta! ¡Vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! Minuto 15. El minuto de puerta. El minuto 16. ¡Vamos! 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 ¡Solol de Sevilla! ¡Marca número uno! ¡El número lo dice! ¡Nuncio de Enesili! ¡Sí, Zevervin! ¡Sí! ¡Ahh, Pedri! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Pedri! ¡Me dio el palo! ¡No te lo palo! ¡Ay, ay, ay! Me encanta como lucha Fermín, tío, en serio Vamos, alma de Gaby, si me lo digo Esto es lo más sonado aquí El último gol de la temporada ¿Quién lo marca para ti? ¡Pedri! ¡O Fermín! Decidme si queréis que haga un vídeo recopilando y valorando todos los estadios de la temporada Es de raro ya el último partido Sin jugarse nada Hay bastantes peñistas Pero creo que el socio somos nosotros Y nada Vamos a estar aquí con el equipo siempre Pase lo que pase Y el año que viene más Aunque se ha decidido superar este año, ¿eh? Hemos ido creo que a 10 desplazamientos Y a... A todos los partidos de casa menos el primero Porque yo estaba de vacaciones en el Barça-Cádiz Así que nada Y aquí estaré Toda la vida defendiendo al Barça Krave ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ferbí! Se está calentando un poco el asunto y hemos preparado la ofensiva. Pues si acaso hay que enseñar que va a dar bien. Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. ¡No, pero vamos a ganar! ¡Vamos! Hay que dedicar la última victoria a Xavi. El año que viene a qué campos iremos. ¿Superaremos la temporada? Posible. Es que... Más es imposible, ¿eh? Pero bueno, intentaremos. Donde esté el Barça siempre estaremos nosotros. Se va a acabar esto ya. Se acaba la temporada. Última falta. Gracias Ramos, qué pesado. ¡Se acaba la temporada! ¡No! Vamos a despedir a Xavi. Gente, dejad el like, suscribiros. ¡Vamos! Nos despedimos esta temporada desde aquí. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Y seguid ahí apoyando todo Instagram, TikTok. ¡Vamos! Siempre estaremos con el Barça. Mirad, qué bonito que juegan desde aquí. Ahora sí que sí, vamos a despedir. Mirad, hemos salido en la tele. Ahí está, chicos. Ahí se va el bus del Barça a recoger a los jugadores. Esperaremos a que salgan y nos haremos. Así que nada. ¡Vamos! ¡Nos queremos! ¡Chavi! 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 ¡Te queremos siempre! ¡Eres el mejor! Mira el tatuaje, del mejor. Mira el tatuaje. ¿Una conmigo, por favor? ¿Quieres un crack, eh? Gracias. Buenos días, son las 11 de la mañana. Y nos vamos ya del piso. Outfit fresquito. Estábamos aquí al lado del campo. ¡Mirad el Benito Villamarín! Hacía también 5 o 6 años que no venía aquí. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Aquí la Plaza de España están todas las provincias. Mirad, Burgos. Con todos los pueblos aquí de Burgos. Y justo al lado, porque están en orden. Está Barcelona. Mirad. ¡Barteloura! 100% tenéis que venir aquí si venís a Sevilla. Eso sí, hace ya muchísimo calor. Hay como 33 grados. Nunca vengáis en agosto ni en julio, porque no vais a poder respirar. ¡Adiós, Sevilla! ¡Hasta pronto! ¿El año que viene habrá que volver? ¿Al Betis o al Betis? Bueno, dirección Madrid-Gente. Ahora tenemos como 5 horas en coche. Pues sí. Y a las 9 de la noche tengo el tren. Son las 4. Estamos en Mérida. Hemos parado aquí a comer. ¿Cuántas horas queda esta Madrid? 3 horas. 3 horas o 6. 7 y media acabamos de llegar ya a Madrid, a Tocha. Queda una hora y media para que se me haga mi tren. Ahí está mi tren a las 9 para Barcelona. Vamos, ya queda nada porque ya me pasa. Me gusta, suscríbete y adiós. ¡Mérida! ¡Mérida! Gracias por ver el video.